Hermanos que es el cristianismo La pregunta la hacemos de entrada porque tristemente Para muchos el cristianismo es una religión más Se presenta el mundo como si fuera un supermercado Y el cristianismo como una alternativa más Entre muchas alternativas religiosas Alguien dijo en una ocasión El cristianismo es simplemente una cuerda en blanco y negro Al igual que todas las demás religiones Que solamente están para decirte lo que no debes hacer Lo que debes hacer y cómo vivir la vida Pero creemos hermanos que tal descripción del cristianismo No solamente es equivocada, es ofensiva a lo que es el evangelio Porque si bien es cierto que en el cristianismo se puede decir Que hay un elemento de religión La Biblia nos dice en Santiago 1 Que la religión pura y sin mancha es acordarse de las viudas Y los huérfanos y guardarse sin mancha del mundo A pesar de eso la esencia del cristianismo no son reglas La esencia del evangelio no son reglas La esencia del evangelio son noticias El evangelio en esencia es la noticia De que en el cumplimiento del tiempo Dios el Padre amó de tal manera al mundo Que envió a su Hijo para salvar a todo aquel que cree en Él La noticia del evangelio es la gloriosa noticia De que en el cumplimiento del tiempo Jesús vino a morir en una cruz No para ofrecernos una cuerda en blanco y negro Para ofrecernos una libertad de vida Y una relación de amor que jamás tendrá fin Hermanos Jesús el Rey de Gloria al que le cantábamos Él vino por primera vez Y para comprometerse con una novia Y por decirlo así pagó una dote por ella en la cruz Y regresará por segunda vez para casarse con ella De modo hermanos que el cristianismo En esencia es la buena noticia De esta gran historia de amor Que comenzó desde antes de la fundación del mundo Como vamos a ver hoy Y que irá hasta la eternidad Seculum secularum por los siglos de los siglos Amén Así que es mi oración que si hay alguna persona aquí Que no es creyente Que nos visita algún amigo Si tenía ese concepto del cristianismo Es nuestra oración en esta tarde Que el Espíritu Santo cambie su visión del cristianismo Y lo vea como la mejor noticia de todo el universo Así que así se llama nuestra meditación de esta noche La historia de amor No una, la historia de amor De la que se derivan todas las historias de amor Que podamos encontrar en este mundo Y esa historia de amor hermanos Tiene dos personajes principales Leo nuevamente aquí en Efesios capítulo 5 Versículo 25 Dice maridos Amad a vuestras mujeres ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia Así que en esta historia de amor Tenemos dos personajes Tenemos primero al novio A Cristo Oigan el título Cristo ¿Quién es Cristo? Él es el Rey de Gloria Yo quiero que me acompañen un momentico Un poquito hacia atrás En el capítulo número 1 Versículos 20 al 22 Para que veamos más de cerca ¿Quién es el Cristo? El novio de la historia Dice el versículo 20 Capítulo 1 La cual operó en Cristo Hablando la potencia de Dios Resucitándole de los muertos Y sentándole a su diestra En los lugares celestiales Sobre todo principado y autoridad Y poder y señorío Y sobre todo nombre que se nombra No solo en este siglo Sino también en el venidero Y sometió todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas A la iglesia ¿Quién es el novio de la historia? No sé usted pero Tengo una niña Lía Y realmente antes de ella casarse Obviamente me gustaría saber ¿Quién es su novio? ¿Quién es su futuro esposo? Y a veces decimos Wow Que privilegio El novio de mi hija El futuro esposo de mi hija Es un doctor Es un abogado El novio de esta historia No es un doctor No es un abogado Es el Rey de Reyes Y Señor de Señores En su primer discurso Pedro dijo lo siguiente Este Jesús A quien vosotros crucificasteis Dios le ha exaltado Y le ha hecho Señor y Cristo Ese es el título que estamos viendo En esta noche Dice Pablo en otro lugar En Filipenses Que dado que él se hizo Obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Dios le exaltó Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Todas rodillas se doble En los cielos y en la tierra Y confiesen que él Es el Señor Para gloria del Padre El novio de esta historia Es el Señor Niños que están aquí Si quieren saber Que significa esto Que Jesús es el Señor Hace un rato cantábamos Tú que los astros Riges con poder ¿Saben lo que quiere decir esto? Que si Jesús quisiera Jugar billar con los planetas Lo puede hacer Porque como decía Abraham Kuyper No existe La más mínima pulgada Cuadrada En todo el universo Sobre la que el Cristo Resucitado No pueda decir Es mía Y yo hago lo que yo quiera Con ella Ese es el Rey de Gloria Y él es digno Él es digno De ser adorado En los cielos Y en la tierra Él es digno De que todas rodillas Se doble Y todas rodillas Que no se doble Ahora voluntariamente Y por su gracia En aquel día Se doblará Porque será quebrada Con vara de hierro Porque al final Tú lo aceptes O no Tú lo creas O no No vas a poder Cambiar la realidad El novio De esta historia Lo creas o no Él es el Señor Y no podrás cambiarlo Amado amigo De modo que ¿Quién es el novio De esta historia? Es Cristo Aquel que murió Pero que fue Resucitado Y exaltado Sentado a la diestra De Dios Y a quien se le ha dado Todo dominio Autoridad En los cielos Y en la tierra En este siglo Y en el venidero Tremendo currículum El de El novio De nuestra historia Pero hay otro personaje Dice Efesios 5 Ahí mismo Donde leíamos Cristo Amó A la iglesia Tenemos al novio Es Cristo El Señor El Señor De señores El Rey De reyes Pero tenemos En esta historia También una novia La iglesia Tú y yo Amado hermano Estamos dentro De esta historia Y alguien pregunta ¿Quién es esta novia? ¿Quién es esta iglesia? Te voy a pedir Que me acompañes A dos textos Aquí mismo En Efesios El primero El primero está En el capítulo 1 Versículo 13 Dice En él también Vosotros Habiendo oído La palabra de verdad El evangelio De vuestra salvación Y habiendo creído En él Fuisteis sellados Con el Espíritu Santo De la promesa ¿Quién es la novia De esta historia? Es la iglesia Pero ¿Quién conforma La iglesia? A toda persona Que ha creído El evangelio De Jesucristo De modo que Tú que estás ahí Amado hermano En esta tarde Si tú has creído El evangelio De Dios Si has creído El evangelio De Jesucristo Tú eres parte De la novia Tú eres parte De esta historia Sumamente glorioso Considerar esta verdad Y alguien dirá Bueno pero hay Alguna limitación Porque sabemos Que Dios Desde tiempos De antaño Escogió a Israel Para ser su pueblo Estoy yo Incluido Pablo no solamente Demuestra aquí Que es todo Aquel que cree Esto no tiene Barreras raciales Miren conmigo El capítulo 2 Versículos 14 Al 16 Dice Porque Él Es nuestra paz Hablando de Jesús El novio Que de ambos pueblos Hizo uno Es decir Entre judíos Y gentiles Él hizo un solo pueblo Derribando la pared Intermedia de separación Aboliendo en su carne Las enemistades La ley De los mandamientos Expresados En ordenanzas Para crear En sí mismo De los dos Un solo Y nuevo hombre Haciendo la paz De modo que La novia Es la iglesia La iglesia Son todos aquellos Que por la gracia De Dios Y el poder Del Espíritu Han creído El Evangelio No importa Que sean chinos Que sean dominicanos Que sean haitianos Que sean colombianos De hecho Veo este cuadro Y me Me asombra No sé ni siquiera Cómo estaremos Vestidos En aquel día Estoy usando Estoy hablando De manera ilustrativa No sé si han tenido La oportunidad De ver Una boda China El vestuario De la novia En China Es muy diferente Al vestuario De una novia En la India Es tal vez Diferente Al vestuario De una novia En República Dominicana Hermanos Hablando en términos Ilustrativos Todavía no sé Que vamos a vestir La novia Porque la novia No será de una sola Raza o nación Sino que Cristo Por su espíritu Alcanzará personas De toda lengua Tribu y nación Su novia estará Allí Frente a su trono Alabándole Y glorificándole Por los siglos De los siglos Así que la historia De amor Tiene dos personajes El primer personaje Es Cristo El Rey de Reyes El Señor de Señores A quien se le ha dado Toda potestad Y quien es la cabeza De la iglesia La novia Es la iglesia Creyentes en el Evangelio Personas de toda lengua Tribu y nación Personas de toda época De antaño De ahora Y del futuro Antes del regreso De Jesucristo Por eso son solo Los personajes Todavía no hemos Comenzado la historia Como comienza Esta historia De amor Así le llamamos Dice Efesios 5 Amados Maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo Amó A la iglesia Esta historia Comienza Con amor Cristo El novio Amó A la iglesia Y saben que es Lo glorioso De todo esto Lo más glorioso En todo esto Es saber Cuando Cristo Amó A la iglesia Quiero que me acompañen Ahí mismo En Efesios Capítulo 1 Versículo 4 De esa manera Podemos ver Cuando comienza Esta historia De amor Dice Según Nos escogió En él Antes De la fundación Del mundo Para que fuéramos Santos Y sin mancha Delante de él Y la primera parte Del versículo 5 Dice En amor Habiéndonos Predestinado La pregunta Es cuando El novio Amó A la novia Dice Pablo Aquí en Efesios Que desde Antes de la fundación Del mundo Ya él había Hecho de la iglesia El objeto De su amor Yo recuerdo Estando sentado En un escritorito En mi casa Llega mi esposa Con una carta Que dice Laboratorio No recuerdo el nombre Y me tira el sobre Encima del escritorio Me puse blanco Amarillo Rojo Azul Yo sabía De que se trataba Cuando abro la carta Que dice Positivo Hermanos Yo me deprimí Yo me puse triste Yo me puse de mal humor Yo no supe Como reaccionar Ante la noticia De que mi esposa Estaba por primera vez Embarazada No supe Como reaccionar Era algo nuevo Pero ese sentimiento Se fue tornando Se fue tornando En algo tan agradable Es que yo no podía entender Como yo podía amar A alguien tanto Sin ni siquiera Haber nacido No podía entender Como yo podía amar A alguien Que todavía yo no conocía Pero yo la amaba Sin haberla visto Yo la amaba Sin ella haber nacido Hermanos Tomando la ilustración Dios te amó A ti Desde antes De la fundación Del mundo Sin tu haber nacido Sin los montes Haber sido fundados Ya Dios te amó Y con una diferencia Yo amaba a mi hija Y no la conocía Pero Dios si te conocía A ti Te conocía por nombre Por apellido Ya había puesto límites A tu tiempo Y a tu habitación Dios te hizo El objeto de su amor Desde antes De la fundación Del mundo De modo que Esta historia de amor No comienza En el tiempo Comienza en la eternidad Pasada Cuando Jesús Libre y soberanamente Ama a su novia La iglesia Pero este amor No termina ahí Hermano No sé si han tenido Gracias a Dios Yo no tuve esa experiencia Desagradable Pero bueno Cuando yo conocí A la que hoy es mi esposa Obviamente la vi Dijo Wow Señor Esta Parece una buena Candidata Una mujer piadosa Una mujer temerosa De ti Y bueno Gracias a Dios Comencé a llamarla Y ella se mostró Receptiva a mis llamadas Pero algunos jóvenes Yo que trabajo con jóvenes Se me quejan Que dicen Yo la llamo Yo le llevo flor Y me la botan Yo la llamo Y no me cojo la llamada A veces le han tirado agua No lo reciben El amor Que ellos le expresan Hacia su enamorada Su enamorada No le corresponde A ese sentimiento Que ellos Le expresan Hermanos ¿Saben por qué Resalto esto? Porque Jesús No solamente Amó a la iglesia Desde antes De la fundación Del mundo En el tiempo Jesús Siguió amando A su novia Aun cuando ella No le correspondía A su amor Mira conmigo Efesios 2 Los tres primeros Versículos Dice Y Él Os dio vida A vosotros Cuando estabais Muertos En delitos Y pecados En los cuales Anduvisteis En otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Conforme al príncipe De la potestad Del aire El espíritu Que ahora Opera En los hijos De desobediencia Entre los cuales También todos Nosotros Vivimos en otro Tiempo En los deseos De nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza Hijos de ira Lo mismo Que los demás Si usted no ha entendido A cabalidad Lo que el texto Está diciendo Se puede resumir A esto A pesar de que Jesús Estaba detrás De nosotros Conquistándonos Nosotros estábamos De espalda A él Siguiendo Los deseos Del mundo Los deseos Del diablo Los deseos Del yo Pero no a Jesús Pero él siguió Amándonos A pesar de Y conquistó Nuestros corazones De modo que Esta historia De amor Que comienza así Cristo amó A la iglesia Ese amor Comenzó Desde antes De la fundación Del mundo Y en el tiempo A pesar de que No le correspondíamos Él siguió Amándonos Hasta que Nos conquistó Bendito sea el Señor Amor 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 Cristo amó A la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Alguien ha dicho Por ahí Que la esencia Del amor Es dar Realmente yo creo Que eso es parte De la verdad Porque Pablo dice En 1 Corintios 13 Que yo pudiera vender Todo lo que tengo Y dárselo a los pobres Y aún así No amar Yo pudiera dar Mi vida Y no hacerlo Con amor Pero ese no Es el caso De Jesús Él amó A su novia Y la amó De tal manera Que se entregó A sí mismo Por ella Él se dio A sí mismo Por ella Y con un propósito Doble Recuerden la historia Todo comienza Desde antes De la fundación Del mundo Él hace a su novia El objeto De su amor En el cumplimiento Del tiempo Aún cuando Él seguía amándola Ella no le amaba A él Amaba a otros amantes Pero él siguió Y la conquistó Y cuando vino Por primera vez Paga por ella Él muere Por su novia Pagó Una dote Por ella Con un doble Propósito Capítulo 1 Versículo 7 Dice En quien tenemos Redención Por su sangre El perdón De pecados Según Las riquezas De su gracia Jesús amó A su novia Y se entregó A sí mismo Por ella Para redimirla Para perdonarla ¿Qué significa Redimirla? En pocas palabras Simple y sencillamente Para rescatarla Para liberarla Y al decir esto Tengo un cuadro En mi mente Que escuché En una ocasión Y es pensar Años atrás Miles y miles De judíos En un campo De concentración Un día Escuchan Esta noticia Recuerden que estamos Ilustrando Que el evangelio Es noticia Ellos escuchan En su campo De concentración Esta noticia De que un ejército Liberador Ha venido De lejos Con tanques Helicópteros Aviones Casas Y han derrotado Al enemigo Opresor Y ahora esperan Que las puertas Se abran Para ellos Regresar A sus hogares Hermanos Eso fue lo que Jesús hizo Con la iglesia Él dio su vida Para liberarla Ahí estábamos Nosotros Esclavos Del mundo Esclavos Del diablo Esclavos Del yo Pero Dios Envía A Jesucristo Quien derrota Nuestro enemigo Opresor Aplastándole La cabeza Con su muerte En la cruz Y ahora Esperando Que se abran Las puertas No para que Un simple ejército Nos espere Con los brazos Abiertos Sino El novio De nuestras almas Esperándonos Y ofreciéndonos Un compañerismo Que jamás Tendrá fin Hermanos Jesús Dio su vida Por su novia Para liberarla Del mundo Del diablo Y del yo O de su propia Naturaleza Pecaminosa Pero el asunto No termina ahí Él no solamente Dio su vida Por ella Para redimirla También para Perdonarla Dice el texto Y al decir esto Solamente puedo pensar En el profeta Oseas Recuerdan la historia A Dios le dice Oseas Que se case Congomer Hay una discusión En el pueblo Evangélico Estuve leyendo Que si la palabra En el hebreo Se puede traducir Como infiel O prostituta Realmente Al final Sea como sea Lo que tenemos Es una mujer Cuyo amor No era exclusivo Hacia su marido Quien se había volcado Hacia otros amantes Y Dios le dijo Oseas Redímela Perdónala Y dile a Israel Que eso es lo que yo Hago con ellos Todos los días Hermanos Nosotros vivíamos Tras otros amantes Y Jesús Nos rescató Y no solamente Nos rescató También Nos perdonó No puedo dejar De pensar En una frase Impactante Del pastor Douglas Wilson Cuando decía Que la historia De la Biblia Es la historia De como Dios Ha arreglado Todas las cosas Para casar A su hijo Con una prostituta Y no puedo dejar De pensarlo hermano Porque sabemos Lo que éramos Y lo que hoy somos Por la gracia de Dios Antes estábamos Nuestro amor Estaba hacia otro lugar Pero no hacia Jesús Aun así Él siguió amándonos Nos conquistó Nos liberó Nos perdonó Y recuerdo En una ocasión Pensando en todo esto En el perdón En una conferencia El conferencista Tratando de Enfatizar O ilustrar Un punto Hizo pasar Una rosa Por todo el auditorio Todo el mundo Debía olerla Cuando llegó A él Llegó toda marchitada Y él hizo la pregunta ¿Quién va a querer Algo así? ¿Cómo que quién Va a querer algo así? Jesús quiere algo así Para salvarlo Eso éramos nosotros Éramos hermanos Estábamos alejados De la gloria de Dios Éramos extraños Y advenedizos Amábamos a cualquier otra cosa Empezando por nosotros mismos Pero no a Jesús Pero Él Dio su vida Para perdonarnos Él dio su vida Para liberarnos Pero la historia No termina aquí Recuerden hermanos El proceso La historia Comienza con amor Él la amó Desde antes De la fundación Del mundo Siguió amándola En el tiempo A pesar de que Ella andaba Tras sus espaldas No solamente La amó Por amor Se entregó Por ella La liberó La perdonó Y cuando la perdona Se compromete Con ella Se compromete Con su iglesia Y le entrega Una sortija Cuando una persona Se compromete Le entrega una sortija De compromiso A su prometida Ustedes hermanos Está como más difícil Porque no se ve En el texto Pues te tengo una noticia Amado hermano Y amigo Dios Jesús Ha dado Una sortija A su novia Esa sortija Se llama El Espíritu Santo Mira conmigo En el capítulo 1 Versículo 13 13 y 14 Dice En él también Hablando de Jesús Habiendo oído La palabra de verdad El evangelio De vuestra salvación Y habiendo creído En él Fuisteis sellados Con el Espíritu Santo De la promesa Que es Las arras De nuestra herencia Hasta la redención De la posesión Adquirida Para la avanza De su gloria Y este es el cuadro El novio viene Muere por su novia Paga una dote Por ella La libera La perdona Y le entrega Una sortija Él le dice Yo tengo que irme Yo tengo que irme Pero yo voy A regresar No es como la canción Aquella Hay una canción Que yo oía de joven Que se llama En el muelle De San Blas No sé si la han oído Que me da muchísima tristeza Porque la canción dice Que el hombre No sé si el esposo Tenía que irse A un viaje largo Y dice Él le juró Que volvería Y empapada en llanto Ella juró Que esperaría Todavía viejita Ella esperaba A su hombre Y su hombre Nunca llegó Hermano Eso no va a pasar Con nosotros Jesús va a regresar Por nosotros Él se comprometió Con nosotros Nos entregó Una sortija El Espíritu Santo Como garantía De ello Y no solamente eso Nos ha dejado Una carta Una carta Para mantener La comunicación Mientras Él regresa Cada día Cuando abrimos Su palabra Es el testamento De Jesús A su novia La iglesia Y por medio Del Espíritu Y la palabra Ahora Jesús El Rey de Gloria Nos santifica Y nos prepara Para el día De la boda De modo que Esta historia Tiene un clímax Esta historia Tiene una consumación Maravillosa Y es el día De la boda Yo le voy a pedir Que me acompañen Apocalipsis Capítulo 19 Apocalipsis Capítulo 19 Versículos 1 Al 6 Voy a leer Solo 6 Al 9 Perdón Dice Y oí la voz De una gran multitud Como el estruendo De muchas aguas Y como la voz De grandes truenos Que decía Aleluya Porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Reina Gozémonos Y alegrémonos Y démosle gloria Porque han llegado Las bodas Del Cordero Y su esposa Se ha preparado Y a ella Se le ha concedido Que se vista De lino fino Limpio Y resplandeciente Porque el lino fino Es las acciones Justas de los santos Y el ángel Me dijo Escribe Bienaventurados Los que son Llamados A la cena De las bodas Del Cordero Y me dijo Estas son Palabras Verdaderas De Dios Esta historia Llega a su clímax O a su consumación Aquel día Cuando el cielo Se enrolla Como un pergamino Y aparezca en gloria El Rey de reyes Y Señor de señores Y ante el comando De su voz Los muertos En Cristo Resucitarán Los vivos En Cristo Serán transformados Seremos reunidos Ahí estará Tío Príamo Hermano Daniel Tía Dinora Ahí estará La hermana Clara Linares No está aquí El hermano El pastor Linares Todos nosotros Seremos reunidos Y seremos arrebatados Para recibir a Jesús En el aire Para celebrar Las bodas Del Cordero Donde no se escuchará Más Hasta que la muerte Los separe Porque estaremos Con el Señor Para siempre Un compañerismo Una historia De amor Que jamás Tendrá fin Amado amigo Abre los ojos El Evangelio No te ofrece Reglas En primer lugar Te ofrece La mejor noticia Del mundo Jesús El Hijo de Dios Vino al mundo A salvar pecadores Como tú Y como yo Para que esta noche Cuando acuestes Tu cabeza En la almohada Puedas dormir Con la esperanza De que si cierres Tus ojos En este mundo Los vas a abrir Y lo primero Que vas a ver Es el rostro Del Cordero El rostro De Jesús Esto es hermanos La historia De amor Así que si usted pensaba La Biblia dice En el siglo venidero No habrá casamiento Usted tiene parte De la razón Jesús dice Que no habrá casamiento En el siglo venidero Pero por lo menos Hay un matrimonio Y es el matrimonio De Jesús Con su iglesia En el día De su venida Y sabes que es lo glorioso De esto Amado hermano Y hermana Que tú vas a estar ahí No como un invitado En la boda Tú vas a ser Parte de la novia No un invitado Parte de la novia De Jesucristo En aquel día Y alguien pregunta Ok Que nos corresponde Hacer ahora Estamos aquí Vimos como todo comienza Antes de la fundación Del mundo Jesús mira a su iglesia La ama En el cumplimiento Del tiempo Se entrega por ella Para perdonarla Para redimirla Tiene que retirarse Por un tiempo La entrega El Espíritu Y la palabra Para santificarla Para prepararla Para aquel día Estamos en ese momento Estamos esperando A Jesús Que regresará Que nos corresponde Hacer como iglesia Que nos corresponde Hacer como la novia De Cristo Yo diría que A grosso modo Cuatro cosas En primer lugar Recordar con gozo Y gratitud La muerte De nuestro novio Hermanos La única razón Por la cual Un día Veremos su rostro No es por algo Bueno que hayamos Hecho O algo malo Que hayamos dejado De hacer Veremos su rostro Por lo que Jesús El Esposo Hizo hace dos mil años En la cruz del Calvario De modo que En primer lugar La iglesia Está llamada A recordar Continuamente El Evangelio De Jesucristo Tú y yo Amado hermano Necesitamos El Evangelio El Evangelio No es solamente Para los recién convertidos Necesitamos Predicarnos El Evangelio Constantemente Recuerdo haber leído En el libro La depresión espiritual De Marty Lloyd Jones Que decía Que una de las curas Contra la depresión Es no permitir Que el alma Me hable a mí Sino yo Predicarle a ella El Evangelio Todos los días Pues predícale A tu alma hermano En esos momentos De inseguridad Que tú vas al cielo Porque al final No depende De tus obras Sino de la obra De Cristo En la cruz Del Calvario Bendito sea El Evangelio De Cristo Pero la iglesia No solamente Está llamada A recordar El Evangelio De Cristo Está llamada También a crecer En santidad Para que en aquel día Jesús se encuentre A su novia Resplandeciente Llena de buenos frutos Para su gloria Y para su honra Y usted dirá Pero no podemos Si podemos Porque Él nos ha dejado Al Espíritu Santo Y a la palabra Y el Espíritu Utiliza la palabra Para moldear en nosotros Cada día más El carácter De Cristo Jesús Dice Pablo En Romanos 8 A los que antes Él conoció De hecho Conoció Ahí significa A los que antes Él hizo el objeto De su amor Los predestinó Para que Para que ellos Fueran hechos Conforme a la imagen De su Hijo Dios ha dejado A su iglesia Cristo ha dejado A su novia A la iglesia Todos los recursos Que esta necesita Para crecer En santidad Para que cuando Jesús regrese Encuentre a su novia Resplandeciente Llena de frutos Para la gloria De Jesús Nuestro Señor Además nos Concierne como iglesia Esperar con paciencia Hay varios pasajes En los evangelios Donde Dan a entender Que la venida de Cristo Como que Se retrasa un poco Hay pasajes en la Biblia Que hablan de la venida De Cristo Como que hay que esperar Tardándose el novio Dice la parábola De las vírgenes Comenzaron a cabecear Es posible Que el novio Se tarde Pero recuerda Amado hermano Que para Dios Y para nosotros El tiempo no es igual Para Dios Un día es como mil años Mil años como un día Puede parecer Un retraso Para nosotros Pero no para Él Recuerda esto Dios es fiel Él prometió Él regresará Esperemos con paciencia Hermanos Y Pablo dice En la epístola A Tito Que es precisamente La esperanza O poner nuestros ojos En esa gloria venidera Con esperanza Lo que nos va a ayudar A vivir ahora De una manera Sobria Justa Y piadosa Curioso Porque algunos Porque algunos Tres Apresurando Los redimidos Para llevar El mensaje De redención Al mundo Él es paciente No queriendo Que ninguno Perezca Sino que todos Procedan al arrepentimiento De modo que Su iglesia La novia Puede apresurar El día De su venida Orando Y saliendo A predicar El evangelio Saliendo A buscar Aquellos Que han sido Escogidos Por Jesús Desde antes De la fundación Del mundo Así que cuatro cosas Recordemos Con gozo Y gratitud La muerte De Cristo Segundo Crezcamos En santidad En el poder Del Espíritu Y por el poder De la palabra Esperemos Con paciencia El regreso De Jesús Y apresuremos El día De su venida En conclusión Ayer tuvimos Una boda En nuestra iglesia Dos hijos Nuestros Muy queridos Jóvenes de integridad Jóvenes que Crecieron en pureza Y ayer Pude experimentar Lo que pensaba Decir aquí Amado hermano Cada vez Que tú veas Aquí A un joven Y a una joven Prometiéndose El uno al otro Delante de testigos Que se van a ser Fiel Hasta que la muerte Los separe Cada vez que veas A un hombre Y una mujer Casando Se piensa Esto es Acerca De Cristo El matrimonio Existe Para reflejar La relación Entre Cristo Y su iglesia Debería reflejar Aquella historia De amor Que comenzó Desde antes De la fundación Del mundo Y que jamás Tendrá fin Y a ti Amado amigo Vengo por primera Vez Así que Voy a asumir Que aquí hay visitantes Personas que Nos visitan Hijos de hermanos Lo voy a expresar Igual que como Lo expresé En Santiago Cuando compartí Este texto Trabajo con jóvenes Desde hace Ocho años Y sería muy doloroso Amado joven Niño Escucha esto Que en aquel día Aparezca Jesús El Rey de Gloria Y tú veas A tu papá Y a tu mamá En las bodas Del Cordero Y tú En las tinieblas De afuera Amado amigo Amado joven Amado niño Que no conoces A Jesús No tiene por qué Ser así No tienes por qué Quedarte fuera En las bodas Del Cordero Jesús vino al mundo A dar vida Y vida en abundancia Así que yo te ruego En esta noche Como si dependiera De mí Porque sabemos Que depende Del Espíritu Santo Que tú te entregues A Jesucristo Y que tú confieses Ahora Que Él es el Señor Abraza su señorío Abraza su salvación Pídele que te perdone Tus pecados El que hizo el oído No te escuchará Amado amigo Pídele con todo Tu corazón Señor Sálvame Yo quiero ser Uno de tus escogidos Yo quiero ser Parte de tu novia Sálvame Porque no puedo salvarme Pero la buena noticia Es que aunque no puedo salvarme Jesús vino a morir Para salvarme Amado amigo Entrégate a Jesús Y conoce lo que es la vida La vida eterna La vida en abundancia Al Señor sea la gloria Amén